Hola, bienvenidos a la cocina-taller de Rafmex. Les presentamos al nuevo integrante de la familia de saborizantes para panificación, mantequilla azar Rafmex. Este sabor es ideal para panes tradicionales, rústicos y de temporada, como pan de muerto y rosca de reyes. La dosificación recomendada para este sabor es de 8 a 10 mililitros por kilogramos de masa y viene en tres presentaciones, 125 mililitros, un litro y galón de 4 litros. La vida de anaquel de este producto es de un año y lo podrás mantener en un lugar fresco y seco como en tu alacena. Dentro de los beneficios de este producto podremos encontrar que su alta concentración nos permitirá utilizar poco producto, eso nos dará un alto rendimiento. Están elaborados con aceites esenciales, lo que nos brindará un sabor 100% natural y además son 100% horneables. Sabor mantequilla azar lo encontrarás disponible en www.rafmex.com. No olvides seguirnos a través de nuestras redes sociales. Nos vemos en la próxima. Gracias. 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 Gracias.